El motivo central es la crisis por la que estamos atravesando, en donde obviamente ASPUR y la salud no es ajena. Recordemos que ASPUR recibe ingresos de los aportes de los docentes y las contribuciones de la patronal. Al no haber acuerdos paritarios, afectan de manera directa los ingresos y hoy ante los incrementos de salud que hasta superan el 200%, en algunos casos, el 170% en otros y el 576% por otro, obviamente que la diferencia entre ingresos y egresos es extraordinaria. Para poder dimensionarte lo que te estoy contando es como si cada uno de los integrantes de ASPUR hoy, en relación al ingreso que recibe la obra social por nuestro aporte, implicara el doble de egresos. Entonces la situación es crítica, razón por la cual hemos tomado una serie de medidas que sabemos que no van a ser simpáticas, como se dicen comúnmente, pero sumamente necesarias para que la obra social sea sustentable en el tiempo. Nosotros obteníamos cierta rentabilidad, más allá de todas las negociaciones que hacíamos con prestadores, con compras de medicamentos, etc., a través de lo que eran inversiones. Hoy la rentabilidad de las inversiones han caído y estamos utilizando parte muy pequeñita de lo que son nuestros ahorros y por supuesto que no querríamos tocarlos ante posibles contingencias o lo que se denominan las enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son? Aquellas que tienen muy poca frecuencia, pero que tienen elevadísimos costos, sumado a que tenemos enfermedades complejas, que eso ya es más común dentro de las prestaciones que debemos hacer. Agrego solamente que esperamos que estas medidas sean temporarias, porque siempre recordamos que ASPUR la hacemos entre todos. Todos los afiliados somos los propietarios de ASPUR. Creo que la tenemos que ver como lo que es una empresa, una empresa de salud. Es sin fines de lucro, pero la tenemos que manejar como una empresa en salud, vuelvo a repetirte, para que sea sostenible a lo largo de los años. ¿Esta situación preocupante de crisis es compartida con otras obras sociales de otras universidades? Sí, sí, por supuesto. Nosotros desde presidencia y vicepresidencia de Cozum, en donde ASPUR representa a la vicepresidencia, ya hemos presentado a todos los consejos superiores una nota dando a conocer la crisis por la que estamos pasando. Voy a hablar de nuestra universidad. Nosotros tuvimos un eco, un apoyo, no solo de consejo superior, sino de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ingeniería, vía resoluciones, y de manera expresa de las facultades que restan, que algunas de ellas en estos tiempos, después de las elecciones supongo yo, iban a tratar la nota enviada.